Como siempre, gracias por iniciar informar a TES Noticias, amigos y amigas, señoras y señores. Hay muchos conceptos en el ambiente de lo que ha venido ocurriendo entre Estados Unidos y México que lo primero que hay que ver es precisamente el empoderamiento económico que se le ha dado por parte de nuestro país con las devaluaciones. Segundo, este actuar de las agencias como la DEA y la CIA que con gobiernos anteriores no respetaban los tratados, a los gobiernos de aquí no les importaba marcarles la raya y sobre todo en el ámbito internacional de nuestra América Latina pues es ver el despunte de las migraciones debido a la falta de estar atendiendo a los pueblos de cada uno de los países de Centroamérica y Sudamérica como es debido. Muchas de las cosas que veníamos teniendo, mucha molestia, tantas y tantos mexicanos, independientemente de haber reconocido que Estados Unidos allá tenían una mejor organización social, te encuentras con calles limpias, tienes siempre un mejor nivel adquisitivo y que esto también se vino comparando desde hace varios decenios entre nuestro país, la gente de nuestro país con lo que le pasaba a la gente de Estados Unidos. Muchas de las cosas comenzaron a alzar las cejas, o nos comenzaron a alzar las cejas con el hecho de todo lo que se venía haciendo desde allá, desde que conocimos lo que le ocurrió a Nixon, hablando de nuestra época moderna, pasando por Ronald Reagan, que además había sido candidato y había logrado la presidencia siendo alguien de la farándula, además del atentado que sufrió. Y después vemos cómo surgen otras personalidades que según esto, pues convendrían mucho más a ese país. La realidad es que desde Bill Clinton, Estados Unidos ha venido teniendo muchas crisis en el balance económico interno de esa nación. Y desde entonces tampoco vienen estableciéndose cuadros políticos en ese país para atender las cosas como son. Ya sabemos que hay un tema terrible con precisamente la adquisición de armas por muchas personas ahí en el país del norte, ¿no? Acabamos de ver hace una semana lo que le ocurrió a Donald Trump, independientemente de que se pueda decir presunto o no este atentado. Y de todo lo que ha venido siendo este manejo y lo que viene haciendo Joe Biden y las guerras lanzadas contra Ucrania y Rusia, el apoyo a Israel para lo de la franja de Gaza, pues obviamente son cosas preocupantes y que han venido molestando a demasiados países, porque además eso también ha impactado en los costos de muchas cosas, comenzando por el acero y el aluminio en todo el mundo. Basándonos en estas cosas y como se han venido entonces, fundamentando las decisiones y lo que ha afectado las decisiones de los presidentes del país vecino, por eso nos debe de ocupar como nuestro país también vino siendo utilizado como su patio trasero. Por eso nos compete, amigos, amigas, aquí en México, el hecho de saber qué es lo que se va a mover, cómo se va a mover, quién va a estar y así como podemos tener ya el antecedente con Donald Trump, que además nuestro presidente en la Casa Blanca, a un lado de él, le dijo viva México, viva México. Nuestro presidente en ese sentido ha demostrado que llegó precisamente a pintar esa línea contra ellos, contra las agencias, fabricantes de armas y las agencias de investigación. Mucho obviamente tiene que correr en la diplomacia y muchas de las cosas que se hablan y cómo se hablaron se tratan con demasiadas pinzas también. ¿Por qué? Porque no compete, porque no hay que meterse con alguien que tiene mayor fuerza bélica, porque no se puede estar derruyendo las acciones, que esto también pueda causar un efecto dominó económico en América Latina, muchas de las cosas. Y ya sabemos que los países también de otros países latinoamericanos, pues casi casi nos llamaban las mascotas de Estados Unidos y francamente tenían razón, pero no es para el pueblo, es por los políticos, que eso se entienda. Dice aquí, hay una semana después de que Estados Unidos informaba haber infiltrado los cárteres mexicanos, las acusaciones judiciales, las llamadas endangments, en inglés, incluyen detalles que nos dan una visión mucho más clara del alcance criminal de estas organizaciones, que este es otro punto que también es preocupante, ¿no? Los del grupo del narco. También nos muestran su verdadera expansión multinacional. Dice el escritor del artículo, yo le apuesto a usted que la mayoría del pueblo mexicano ignora el enorme tamaño y el enorme alcance de estas organizaciones. De los arrestos que Estados Unidos ejecutó esta semana de los socios y operadores de los cárteles, salió muchísima nueva información que hoy está siendo usada en las peticiones de extradición que siguen avanzando en los varios países donde estos criminales fueron arrestados. Fue con base en los arrestos que informó que el pasado sábado se amplió la lista negra de criminales y socios de los cárteles. La DEA incluyó entre los narcotraficantes más buscados a Iván Archibaldo Guzmán. El gobierno de Estados Unidos ese mismo anunció una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Iván y con eso se puso al mismo nivel de su hermano mayor Jesús Alfredo Guzmán. El Departamento de Justicia de Washington publicó también la semana pasada los cuatro nombres de los cuatro hijos del Chapo Guzmán. Además dio a conocer una lista que incluye a los 10 delincuentes mexicanos del narco más buscados en el planeta. A los Chapito los culpa directamente de ser los principales narcos causantes de la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Y la acusación del Departamento de Justicia tiene seis cargos contra los Chapitos a quienes describe junto con otros 24 miembros del cártel de Sinaloa como los líderes de esta organización criminal. Así lo llama este periodista llamado Armando Guzmán. De los factores y de todo lo que hemos visto también esto es un tema que pues requiere de mucho más análisis el hecho de reconocer como lo ha informado nuestro presidente en la conferencia mañanera que esto no nada más se trata de lo que se suceda o acontezca con ese trasiego hacia Estados Unidos. Es ahí mismo de la falta de concientización que hay de tantos jóvenes que a los jóvenes a los 18 años ya se les diga ya ya cumpliste la edad yo como padre y como madre ya te tengo preparada las maletas. Y mucho de esos sentidos pues entonces podemos ver una crisis en la crianza y el cuidado de los hijos aunque las madres y los padres varias madres y padres no todas y todos allá estén pensándose que son muy cercanos a la familia. Siempre tienen una mentalidad bastante independiente y no andan tratando de ver cómo seguir encauzando a sus hijos teniendo al cuidado de ellos. Obviamente les llevan a las nietas y a los nietos pero en el entorno laboral familiar que ellos conducen los hijos y las hijas los padres siempre y llanamente se mantienen alejados o con faltas de interés al respecto. Dicen aquí como el Monero Hernández dice estamos viendo en Estados Unidos el clásico dedazo priista del presidente destapa Kamala Kamala Harris la actual vicepresidenta y viene a la cargada. Y así lo dice Bill Clinton. Statement from President Clinton and Secretary Clinton. Este es precisamente un llamado, un comunicado del presidente Clinton en lugar de ponerse expresidente y la secretaria Hillary Clinton. El presidente Joe Biden ha estado llevando a cabo una extraordinaria carrera del servicio a la presidencia que ha levantado a Estados Unidos además del motivo sobre el bicho que ocurrió en 2020-2021 y que Estados Unidos y esto es algo que mucha gente no menciona fue el país con mayores fallecimientos por esta pandemia llegando casi a 3 millones y medio de personas pero bueno nos estamos uniendo a millones de estadounidenses agradeciendo al presidente Biden que ha cumplido y ha estado partícipe y presente por Estados Unidos en cada uno de estos tiempos esto con la estrella del norte que ha sido lo mejor para nuestra nación hemos honrado estar a un lado del presidente y además estamos precisamente patrocinando o apoyando a la vicepresidenta Kamala Harris y lo que puede y lo que podamos y cualquier otra cosa que podamos hacer para apoyarla y esto pues obviamente seguimos viendo como estas voces se siguen moviendo detrás de bambalinas como también ha venido pasando en México hemos seguido viendo como ha tenido ha sido activista ¿no? el Vicente Fox lo sigue siendo Felipe Calderón pero obviamente en México para nosotros esos expresidentes están completamente alejados de que sean influyentes en nuestra manera de pensar inclusive el mismo Peña Nieto que aunque él se ha sido mucho más respetuoso y que de repente a veces ha lanzado algún tipo de comunicado que los medios agarran y por ahí lo ven y publican sus fotos de que lo vieron en un centro comercial simple y llanamente esos personajes para nada tienen esa empatía ¿no? por parte del pueblo de México Joe Biden así está diciendo en otras voces en inglés Joe Biden was also a president Joe Biden fue un presidente extraordinario y Kamala Harris va a ser una una asombrosa presidenta no puedo esperar a que se vuelva a hacer el debate con aquel delincuente porque así le están llamando a Donald Trump nada más vamos a hacer muy buena historia ¿no? en el episodio 17 17 de la onceava temporada de los Simpsons muestra como Lisa Simpson como la primera presidenta de Estados Unidos y además vestida de manera muy similar como lo con esos atuendos que ha mostrado Kamala Harris otra vez los los Simpsons ¿no? han sido un referente porque además ya hasta da miedo porque hasta parece que con los Simpsons los han usado pues de una manera muy disfrazada como caricaturas que hay muchas cosas que nos hacen reír de estas caricaturas que en realidad han venido pasando en la realidad entonces ahí es donde uno dice ay caray o ay caramba ¿no? como diría el mismo como diría el mismo Bart Simpson ay caramba Monero Hernández dice la decisión de Joe Biden fue tan correcta que hasta subió en las encuestas y ahora sí tiene muchas oportunidades de ganar estoy viendo a muchas personas sentirse tristes por este Joe Biden solamente por ser claros que espero que cualquier momento que nos esté despertando de acerca de su vida esté siendo llenada con sufrimiento humillación degradación y mucho dolor hay muchas personas que están realmente dolidas en Estados Unidos ¿no? por eso se los se los leo con respecto a Joe Biden Joe Biden tiene un récord de de cosas cumplidas que nunca sin precedente en la historia de cualquier presidente de la época moderna él según dice esta persona Mark Hamill dice ha restaurado la honestidad la dignidad y la integridad a la a la oficina de la presidencia después de cuatro años de mentiras de crímenes de escándalos y de caos gracias por su servicio señor presidente es ahora nuestra obligación o nuestra tarea como estadounidenses patrióticos seguir llevando a cabo su legado bueno así lo están diciendo dice otra persona que Joe Biden ha sido su presidente favorito de toda la historia y tiene esta cuenta 11.300 seguidores entonces no es voto y estoy siendo agradecida por su fe por su servicio honorable y quiero hacer este país mucho mejor las cosas como se han venido manejando en Estados Unidos y por parte de además de los gobernadores en Florida en Texas y ahora en California que inclusive está dándole toda la autoridad a las maestras y a los maestros de que puedan ellos tomar acciones con sus alumnas y alumnos inclusive de quitárselas de los padres si no ven que están teniendo resultados adecuados esto es algo que apenas acaba de surgir pero también amerita un análisis independiente todo esto tiene que ver con el con el aspecto de las causas que no han sido venido atendidas como debe de ser ¿no? por parte de los políticos para tratarle de dar otro tipo de chip a las personas allá para que entiendan la unidad y la importancia ¿no? de la familia dice Kamala Harris este por parte de la de la gente estadounidense quiero agradecer a Joe Biden por sus extraordinarias muestras de liderazgo como presidente de los Estados Unidos que por décadas y por sus décadas de servicio a nuestra nación estoy siendo me siento honrada de tener este el apoyo del presidente y mi intención es ganarme y ganar esta nominación así lo dice Kamala Harris que es además lo que están poniendo bastantes medios como si ella fuera la que es sí o sí ¿no? en base a su al cargo que viene ocupando y por la cuestión de que a muchas personas le viene cayendo bien ¿no? personas de del mismo gobierno o de gobiernos extranjeros y así lo dicen muchas personas dentro de esto pues ya sabemos que Donald Trump es alguien que nunca jamás se queda callado y muchas de las cosas las dice siempre para salir salir el mismo favorecido esta será la elección más importante en la historia de nuestro país esta va a ser esta va a ser la elección más importante en la historia de nuestro país medios así también lo están sacando ¿no? así se los pongo dice Biden withdraws from US election race Biden se retira de la carrera a la presidencia de la república o reelección ¿no? para su caso muchos de los medios así están hablando así lo están informando y que además Joe Biden está apoyando a Kamala Harris para convertirse en su sucesor a la candidatura así lo hablan varios medios e inclusive Joe Biden sacó precisamente pues esta carta o este comunicado diciendo a mis compañeros demócratas he decidido no aceptar la nominación para enfocarme con todas mis energías a las tareas como presidente por por el resto nada más de lo que queda de mi de mi mandato mi primera este decisión fue como convertirme en el nominado a la candidatura en 2020 y yo estoy este decidiendo por elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta y ha sido mi mejor decisión que he tomado ahora hoy el día de hoy I want to offer my full support endorsement to Kamala el día de hoy quiero ofrecer mi absoluto apoyo y a Kamala Harris para ser la siguiente candidata para este partido demócrata y es tiempo de que nos unamos y de que podamos vencer a Trump ese es el anuncio de precisamente de de Joe Biden ¿no? y luego está la situación con 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 Michelle Obama quien también ha venido sonando de parte de los medios en las pasadas semanas mucha gente en Estados Unidos no le gustó el actuar o la manera en que vieron a Joe Biden estar actuando ¿no? ella es Michelle Obama cuando su esposo Barack Obama estuvo gobernando aquel país al mismo tiempo en este país estaba gobernándonos este Felipe Calderón y hay que recordar también lo del asunto del operativo rápido y furioso donde se introdujeron en nuestro país 2200 armas según ellos diciendo que esas armas iban cargadas con chips para poderlas detectar para poderlas localizar y con eso estar haciendo esa guerra contra los narcotraficantes la cosa es que ya sabemos que en ese sexenio de Calderón los grupos del narco aumentaron en número lo mismo que sus células entonces es en un aspecto por eso que también nos ocupa como mexicanos estar preocupados de que Kamala Harris también se le esté teniendo tomando en cuenta para tomar esta candidatura al partido demócrata dice Kamala Harris ahí que si quieren estar resurgiendo volver a encontrar el resurgimiento como nación que se tienen que volver a reencontrar como personas y este dice Taylor Swift Ariana Grande que son artistas cantantes ahí en Estados Unidos Will Ferrell Michelle Obama y John Cena que es un luchador y actor allá en Estados Unidos que también están tratando de apoyar ¿no? la candidatura de Michelle Obama y así lo estuvo haciendo estos llamados a partir del 10 de julio pasado o donde medios empezaron a sacar más ¿no? como la que tienen el apoyo para que se convierta ella en la candidata así están sonando en varios medios las siete cosas que hizo Obama al momento de convertirse en presidente según algunos medios uno fue el seguro para todos pero conocido como ObamaCare pero mucha gente en Estados Unidos criticó lo de ObamaCare porque al final de cuentas resultó aquí como lo sucedió a nosotros con el seguro popular que ni era seguro ni era popular y muchas de las cosas además se vinieron encareciendo mucha gente en Estados Unidos comenzaba a encontrar restricciones para poder encontrar esa atención médica y entonces ObamaCare pues se hizo famoso pero por el lado negativo de las cosas ¿no? según ellos permitió una cobertura sanitaria a unos 20 millones de personas pero recordemos que Estados Unidos es un país de 360 millones de personas ¿no? la recuperación económica mucha gente dice que si llegó y que pudo estar haciendo tomando mejores medidas para estar manteniendo ese país fuera de la crisis dice la gente además que Joe Biden tiene y hundió al país a Estados Unidos en una en una crisis económica nunca antes vista luego lo de los derechos de minorías sexuales también lo toman como un punto importante según estos medios en con el mandato de Barack Obama las relaciones raciales un cambio dice que ha ocurrido en la peor ha sido el momento de las tensiones raciales que según él ayudó mucho a que se minimizara ¿no? el latido racial en ese sentido pero acabamos de saber hace pocos años sobre el tema de del señor Floyd que fue también este pues muy maltratado ¿no? por un elemento policiaco que además le causó por ponerle la rodilla en el cuello que que perdiera la vida entonces eso lo podemos dejar entrecomillado y este cinco nuevos estatus para cubanos llevaba más o menos de diez días en la Casa Blanca y Obama sorprendió al anunciar el fin de la política de pies secos piermojados que implicaría un cambio fundamental en las condiciones de la acogida de los ciudadanos cubanos que arribaran a Estados Unidos muchos temas que se manejan únicamente así como para darse una carta más amplia pero en el sentido realista es por otro tipo de cuestiones ¿no? sobre lo del cambio climático también lo lo apuntan a Barack Obama como alguien que hizo cosas importantes cada día trae nuevas evidencias de que la forma como usamos la energía fortalece a nuestros adversarios y amenaza a nuestro planeta otra de las cosas del centro a la izquierda a los ocho años de presidencia de Obama recordando que en Estados Unidos cada término dura cuatro años también marcaron el cambio del partido demócrata él movió el partido demócrata hacia la izquierda y legitimó lo que conocen los políticos progresistas a diferencia de los Clinton que fueron centristas entonces esas son las cosas que según esto los medios destacan que son importantes por Barack Obama y hay otras personas que reviven al mismísimo Barry Sanders a este señor que se hiciera famoso además por la foto esta que está sentado ahí en la silla con esa chamarra esos guantes tejidos y su cubrebocas y que muchas de esas cuestiones también no cuestiones en esos tiempos en los que fue él era el candidato que estuvo compitiendo contra Joe Biden simple y llanamente lo tomaron muchas personas para sacar muchos memes de la persona de este señor y mucha gente o alguna gente en Estados Unidos pues quiere que él sea el candidato demócrata a la presidencia ocupando el lugar de Joe Biden aquí en México vimos que era una persona que tenía bastantes formas de proceder y además de formas de ser que tenía mucha autenticidad además de humanismo inclusive lanzaba estos videos salía así jugando en la calle básquetbol que se iba a los programas llamados en inglés de talk show y así lo veíamos que tenía campañas que además había reunido muy buenas cantidades de personas durante su su este su carrera hacia la presidencia hacia la candidatura y que ya vimos que que no lo logró entonces pues así están manejándose las cosas amigos amigas Joe Biden se baja de la presidencia inclusive el mismo bajó y este hizo llegar una carta así como de despedida lo dice Joe Biden it has been the greatest owner of my life to serve as your president ha sido un gran honor en mi vida servir como su presidente y así como mientras ha sido mi intención buscar la reelección yo creo que es en el mejor interés de mi partido y de mi país para mí para este retirarme de esta candidatura para enfocarme única y exclusivamente y poder estar llenando mis tareas como presidente por lo que me resta de mi mandato ahí viene la firma precisamente de Joe Biden pero esto es para que vean que es realmente cierto amigos amigas julio 21 del 2024 Joseph con el membrete Joseph R. Biden Jr. esa es la información les quiero agradecer como siempre amigos amigas que se vayan a informar aquí a TES Noticias por sus likes suscribirse activar esa campanita por aquí nos vemos a la siguiente y que estén ustedes lo mejor posible hasta la próxima que se vean a las